hola en este vídeo te enseñaré toda la información acerca de la luna llena de agosto de 2022 comencemos la luna llena de agosto cae el viernes 12 a las 1 y 36 de la mañana hora internacional esta luna se encuentra en la constelación capricornio y bajo el símbolo de acuario además si nos fijamos cerca de la luna se encuentra el planeta de saturno la luna se va a encontrar a 366 mil 945.4 kilómetros de la tierra y a 151 millones 573 mil 685.5 kilómetros del sol si este contenido te ha sido útil recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios te dejo por aquí la explicación de la luna en el cuarto menguante de agosto o o o Gracias por ver el video